Orada de la Vida, orada de la Vida, orada de mañanadalea de su hijo pomica vanrea y paquilla. Bonpave будета a lado a Los Pados de San Casparuths y de donde te gustaba Bigad, Klesaw waspavilla. Como��세요 en la familia de los paroles pukehños y que después de un poco de año tiene algún satisfacción de venir a su hijo a estar desviando aquí en la tierra de sus abuelos donde nos tuvo un montón de años viviendo con su juventud. A ver, acá nos realmente acompañando siempre, aquí está la abuela, un gran querido, un fuerte aplauso, un fuerte aplauso para la abuela, para la amiga, para la amiga de la galera, para Luisano Torosa, que han venido de Castamuz y los argentinos juntos, aquí está Hernando. Sí, lo bautizó. Gracias, Valeria. Gracias por estar presente. Gracias, pueblo de Quira, por recibirla de esta manera, para la naturaleza de los padres de Castamuz. Gracias, Valeria.